Nosotros tenemos una cooperativa de café, estamos trabajando lo que es la compra de café a los campesinos. Es un convenio con Azcafé, Azcafé es del Cauca, con ellos son los que nosotros estamos trabajando. Bueno, la cooperativa está compuesta de 35 asociados o incorporados. Una parte nos dedicamos a lo del café, otros se dedican a lo de ellos, a los quehaceres del campo, lo que es la agricultura, otros la lechería. Nosotros estamos muy comprometidos con el proceso de paz, esperando que sí que el gobierno tenga los demás apoyos, porque nosotros no pensamos volver a la guerra, no pensamos volver. Pensamos al futuro crecer, entre más días, crecer más no solamente en la tostada del café, sino en la transformación del café, poder llegar al exterior con productos transformados de aquí a esta cooperativa. Y ahora nosotros sí, hemos estado trabajando de la mano con los de ARN, y vemos un apoyo, por ejemplo, bastante nos han apoyado. Y bienvenidos aquí a Venus, todos los amigos que quieran llegar acá a Venus, apoyando el proceso de reincorporación y el proceso de paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!